Bueno, ahí está compartiendo pantalla, avísenme ustedes si ven, porque yo el chat no lo veo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Se ve bien, bastante bien. Cualquier cosa, ustedes me van, me activan el micrófono, me preguntan o paramos, porque yo acá si comparto la pantalla completa no alcanzo a ver el chat. Bueno, vale. Entonces vamos a ir viendo de a poco y analizando un poco estos temas. Bueno, fíjense que la unidad 6 habla del momento histórico donde se comienza a forjar, se comienza a dar el primer gobierno patrio, lo que se va a denominar la primera junta. Vamos a comenzar con lo que son los antecedentes, qué pasó previo a que se dé el primer gobierno patrio. En ese sentido vamos a encontrar dos antecedentes, en realidad varios antecedentes, pero van a estar divididos en dos partes. Aquellos que son denominados antecedentes en el orden externos, ¿por qué externos? Porque se van a dar fuera del territorio del Virreinato del Río de la Plata, y aquellos antecedentes que van a ser internos, que se van a dar dentro del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Luego también podemos calificar a estos antecedentes como antecedentes directos o indirectos. Los antecedentes directos porque van a tener una implicancia, una consecuencia directa en el Virreinato del Río de la Plata, como va a ser por ejemplo la Revolución Francesa, y un antecedente, digamos, un antecedente indirecto que va a ser en ese sentido la Revolución Norteamericana, porque si bien no va a tener un impacto directo en nuestro Virreinato, sí vamos a tomar algunos principios que surgieron de la misma. Ahora vamos a ir viendo cada una. Vamos a ir viendo entonces en primera medida lo que son los antecedentes en el orden externo. Vamos a ver estas dos revoluciones, por un lado la Revolución Norteamericana, que se va a dar en 1776, donde se van a independizar lo que eran las colonias inglesas, donde se va a constituir lo que conocemos hoy como Estados Unidos, y luego la Revolución Francesa de 1789. Fíjense que la Revolución Norteamericana... A ver, si no les molesta, les dejo de compartir, después igual yo les mando el PowerPoint, porque si no les molesta, no puedo verlos. Dale, ¿eh? Bueno, igual yo después les envío en el grupo de WhatsApp el archivo. Fíjense, entonces, en esta Revolución Norteamericana, que se va a dar en primera medida en 1776, iba a haber una cuestión distintiva en ese momento en Estados Unidos del resto de los países donde, recuérdense que en ese momento regían los sistemas monárquicos o absolutistas, donde estaba quien reinaba era un monarca. Bueno, en ese momento, en Inglaterra, donde estaban ubicadas las 13 colonias en el territorio de Estados Unidos, no había un absolutismo monárquico donde gobernaba solamente un rey, sino que ya estaba constituido por un sistema de tres poderes. Si bien había un rey, que era el que gobernaba, como hoy en día se podía considerar quien llevaba adelante las políticas públicas, que era, hoy en día, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Poder Ejecutivo, pero también existía lo que se denominaba un parlamento, que era quien era el que dictaba las leyes, dictaba las normativas, como hoy en día podemos asimilarlo al Poder Legislativo, y también existía una Corte de Justicia, y era la que juzgaba los hechos, como hoy podemos hacer un paralelo con el Poder Judicial. Entonces existía ya un sistema tripartito de poderes. Esto para que lo vean. En ese sentido, en Inglaterra, para que poder el rey imponer alguna normativa, algún impuesto al pueblo, tenía que tener, digamos, la autorización de los otros poderes. En ese sentido, también del poder del Parlamento, de quien dictara la ley. Es por eso que surgió el problema cuando se le impuso a estas trece colonias un mayor impuesto a la recaudación, porque lo que se recaudaba de impuestos en las trece colonias iba a la corona inglesa. Al aumentar ese impuesto, ¿qué exigían estas trece colonias? Exigían tener representación en el Parlamento, poder elegir sus representantes y que los representen, como hoy en día serían los diputados, en el Parlamento. A esta petición que hicieron estas trece colonias, ¿qué pasó? El monarca lo que hizo fue, o el rey, fue negarle esta representación en el Parlamento, diciendo que eran colonias, negándole la representación. Y esto fue el motivo por el cual se produjo la separación de estas trece colonias y la independencia de estas trece colonias de la corona inglesa. ¿Por qué? Porque al requerir esta representación y la corona negarle, provocó que se hayan fracturado este sistema que estaba vigente, que eran las colonias, y las colonias soliciten o establezcan la necesidad de poder elegir sus representantes. Entonces, es así que se va a separar, se van a quedar en dos estados distintos, por un lado Inglaterra, por otro lado estas trece colonias, que se van a conformar con lo que conocemos hoy en día como Estados Unidos, con sus estados, y de ahí van a surgir distintos principios que vamos a tomar luego nosotros cuando se realizó en nuestra historia el primer gobierno pátrico. ¿Cuáles van a ser esos principios esenciales que vamos a tomar? En primer medida, el principio republicano. El principio republicano significa que vamos a regirnos en una república, una república donde no va a haber un solo órgano encargado del poder, no va a haber una monarquía o un absolutismo, sino que va a haber una distribución de poderes. En ese sentido, cuando hablamos de república hacemos mención a tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto, es lo que ustedes lo habrán visto en la introducción o lo van a ver, hace mención al sistema de frenos y contrapesos, de control entre los tres poderes, para que no haya un abuso. Esto es lo que se denomina división de poderes. Luego, también, ¿qué otro principio se va a tomar de esta revolución norteamericana? El principio de la periodicidad en las funciones. O sea, ¿qué significa? Que ahora, a quienes el pueblo elija o designe como representante, va a tener una periodicidad, va a tener un mandato limitado por el tiempo. No va a ser a perpetuidad, como eran las monarquías absolutistas, que mandaban y gobernaban hasta que fallecían y así quedaban los herederos. Sino que ahora los gobernantes van a ser elegidos por el pueblo y van a tener un mandato preciso desde determinado tiempo. Esto es la periodicidad en las funciones. Que luego de determinado el mandato, el pueblo nuevamente va a elegir quién va a ser el suceso. Otra cuestión, otro principio que se estableció también en esta revolución norteamericana y que retomamos nosotros en nuestro primer gobierno patrio, fue el principio del sufragio universal. El sufragio universal hace mencionar que quien va a tener la facultad de decidir y elegir quién va a ser su representante, va a ser el pueblo. Por eso esto va a estar vinculado al otro principio que es la soberanía popular. Quién es soberano, quién tiene el poder de elección y quién tiene la facultad de dirigir, digamos, los designios o los destinos de la nación, va a ser el pueblo a través de sus representantes. El pueblo es quien va a decidir quién los va a representar y quién los va a gobernar. Y en caso de que haya un abuso de poder por parte del gobernante o que lleva adelante una mala gobernanza, el mismo pueblo es quien puede removerlo. Estos principios, entonces, fueron los que fueron marcando y fueron utilizados luego en nuestra revolución de mayo. Fíjense que esta revolución norteamericana, de cierta forma, es caracterizada como una revolución, como una influencia, pero de forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque en realidad fue un conflicto que se vio en Inglaterra y sus colonias. No tuvo una consecuencia directa en el Virreinato del Río de la Plata, pero sí tomamos estos principios que fuimos mencionando. Por eso se denomina que tiene una influencia indirecta. Ahora bien, adentrándonos en lo que es la Revolución Francesa, que se produjo ya en 1789, esta Revolución Francesa sí tuvo una revolución directa en el Virreinato del Río de la Plata. Ahora vamos a ver por qué. Recuerden, estas dos revoluciones son antecedentes externos, porque se dan fuera del territorio del Virreinato, o sea, en Inglaterra, Estados Unidos, y en Francia. Pero una indirecta, la que mencionamos recién, porque no tiene una consecuencia directa en el Virreinato, y la francesa, que sí va a ser un antecedente directo, porque ahora vamos a ver por qué tiene una consecuencia en forma directa del Virreinato. Bueno, fíjense qué había pasado en Francia en este momento cuando se dio la Revolución Francesa en 1789. En Francia, lo que había pasado fue que en este siglo XVIII el conflicto central fue por un conflicto, un tema económico. ¿Entre quién? Entre Napoleón Bonaparte, que va a confrontar contra el gobierno inglés, contra Inglaterra, y lo que va a pasar es que Inglaterra va a establecer un bloqueo económico, un bloqueo continental a Francia. No va a permitir que Francia pueda comerciar con Portugal, con los demás países. Este bloqueo económico, ¿por qué no le dejaba recarar los puertos que tenía Francia? Inglaterra, perdón. No le dejaba parar en los puertos para poder comerciar. Recuerden que en ese momento el único sistema de comercio que existía era mediante barco. Estamos hablando en el 1700. Entonces, ese bloqueo económico que le produjo Inglaterra a Francia contra Napoleón fue lo que detonó esta Revolución Francesa. ¿Qué va a pasar? Ahí es cuando Francia va a acudir a España pidiendo ayuda para poder de cierta forma atravesar por su territorio por el territorio español e invadir así Portugal. ¿Por qué invadir Portugal? Porque Portugal era aliada de Inglaterra. Entonces, de esa forma podía debilitar al enemigo inglés. Esto es lo que solicita Francia a través de Napoleón una parte que le permita a España en ese momento el rey Carlos IV ingresar por España para atacar Portugal. Al Napoleón ingresar por España ¿qué va a hacer? Va a tomar España. En vez de en ese momento donde se suscribe solamente un acuerdo entre Napoleón y el rey español para poder ingresar, Napoleón luego va a llevar adelante actos de toma de España. En ese momento es cuando va a provocarse el conflicto entre Francia con Napoleón en una parte y España. En ese momento el rey Carlos IV. Por eso es que al tomar España el pueblo se va a levantar contra Napoleón obviamente porque tomó por la fuerza el gobierno español siendo que se le había otorgado un permiso de paso, un permiso para poder invadir Portugal. El pueblo lo que va a hacer es pedir la renuncia de Carlos IV quien había permitido que ingrese por el territorio español. Es así que el mismo pueblo solicita la renuncia de Carlos IV y Carlos IV renuncia. El rey español va a renunciar y va a quedar la corona en mando de su hijo que va a ser Fernando VII. Fernando VII justamente el hijo que va a quedar como rey de España va a ser el que designa luego a Cisneros que era el rey aquí en el viraynato. Bueno, así que se va a solicitar un conflicto entre Fernando VII que era el hijo de Carlos IV y Carlos IV que había renunciado. en esa cuestión Napoleón va a intervenir como mediador y va a lograr que se le otorgue a él el mando de la corona española. Y Napoleón que va a hacer como él estaba todavía en conflicto con Inglaterra lo que va a hacer es le va a otorgar la corona para que quede provisoriamente en la corona española a su hermano a José Bonaparte. Este conflicto cuando se produce este conflicto entre Carlos IV y Fernando VII o sea entre padre e hijo y que lo otorgan a Napoleón la corona española es lo que va a suscitar el conflicto aquí en el viraynato del río de la Plata. ¿Por qué? Porque si nosotros jurábamos obediencia a un rey español y luego ese rey español fue tomado en cautiverio como sucedió con Napoleón porque lo tuvieron preso a Fernando VII era lo que se preguntaban los revolucionarios en el viraynato del río de la Plata. Si nosotros teníamos que seguir obediciendo a un rey que ahora ya no era español sino era un rey francés que tomó España. ¿Entiendes? En ese sentido es que va a estar gobernado por José Bonaparte el hermano de Napoleón Bonaparte y Fernando VII quien era el hijo de Carlos IV iba a quedar en cautiverio por José Bonaparte se iba a quedar preso es así ahí es donde se empieza a cuestionar esto de si debíamos seguir dependiendo de España o no porque aquí nosotros juramos obediencia que era el rey español estaba en cautiverio así es que se van a crear lo que se van a denominar las juntas provinciales que las juntas provinciales eran los gobiernos o los órdenes de gobiernos de barriales o del pueblo donde se juntaban y aclamaban por la liberación de Fernando VII del rey español y se van a dar el mismo gobierno tomado por José Bonaparte va a ordenar la caída de estas juntas o sea va a ordenar el cese de estas juntas es así que una de estas juntas que va a ser la junta de Sevilla fue la que designó al virrey Cisneros aquí en el virreinato del Río de la Cisna iba a gobernar en 1810 al disolverse estas juntas o sea estos órdenes de gobiernos locales que habían elegido y designado a Cisneros aquí fue justamente cuando se empezó nuevamente se empezó a plantear esto mencionado la la corriente revolucionaria la corriente de mayo estableciendo que ya si se cayó el poder real español que había designado el gobernante aquí que era el virrey Cisneros ya no tendríamos por qué seguir obedeciendo a quien nosotros no juramos obediencia justamente porque quien habíamos jurado obediencia que era Fernando VII se encontraba en cautiverio se encontraba preso es así que a lo que van a llegar la conclusión es que no iba a quedar en España ninguna institución que represente el rey porque ahí estaba en cautiverio y van a llegar estas noticias al puerto de Buenos Aires donde va a empezar a verse el movimiento de esta revolución de mayo y lo que va a surgir luego en la semana de mayo pero fíjense estos dos antecedentes externos por un lado el antecedente externo que va a ser la revolución inglesa donde vamos a tomar ciertos principios y recuerden que esta revolución no es directa sino es indirecta porque no tiene una consecuencia directa hacia el reinato y la revolución francesa que sí va a tener una consecuencia directa en el reinato por esto que mencionamos porque puso en cautiverio el poder real español a quien nosotros hayamos jurado obediencia es así que se empieza a replantear esta cuestión de crear nuestro primer gobierno patrio y lograr tener un orden sin un gobierno patrio local sin que haya un representante de la corona aquí o sea sin que haya un virrey porque justamente el virrey había cesado en su poder por haber caído la corona española o estar en cautiverio bueno es así que luego vamos a ver ahora en la semana de mayo se va a provocar luego de estas noticias que van a llegar al puerto de Buenos Aires de la caída de las juntas en España la caída de la junta de Sevilla y la caída de las autoridades reales en España es que se van a empezar los movimientos revolucionarios aquí en el virrey pidiendo que se cree un gobierno pero que sea ocupado por integrantes o personas que vivan en el virrey no por alguien designado por la corona española y así que se le va a solicitar se le va a pedir al virrey cisneros que había sido elegido por Fernando VII que abandonen el cargo de virrey ya vamos a ver qué va a pasar con cisneros si cisneros no va a acceder así tan fácilmente a renunciar sino que va a prestar un poco de resistencia vamos a ver cuál fue la acción que llevó adelante cisneros estas dos antecedentes entonces vamos a encontrarlo por un lado en el orden externo y luego en el orden interno que se va a dar dentro del virreinato del río plata vamos a encontrar lo que se llamó las o se denominó las invasiones inglesas las invasiones inglesas se dieron en ese momento en 1806 1807 fueron justamente invasiones que llevaba adelante la corona inglesa en el territorio del virreino ¿por qué llevó adelante Inglaterra estas invasiones? porque como decíamos hoy Inglaterra estaba en guerra con Francia con Napoleón y también con España desde 1804 en adelante necesitaba conquistar nuevos territorios para proveerse de nueva materia prima y crear nuevas colonias es así que Inglaterra envió expediciones a conquistar o a invadir la primera invasión inglesa que tuvimos en el virreinato del río la plata fue en 1806 esa invasión se llamó la reconquista ¿por qué se llamó la reconquista? porque distintas tropas británicas lograron ocupar e invadir y remover las autoridades del virreinato o sea ocuparon la ciudad de Buenos Aires y luego de una intensa lucha de una intensa acá también hay que valorar que quienes tuvieron un gran aporte fueron las milicias populares porteñas o sea el mismo pueblo que se levantó en contra de las invasiones inglesas después le voy a pasar un video muy interesante que hasta el mismo pueblo se defendía hasta con aceite viviendo de aquellos militares ingleses donde le tiraban como no tenían armas pero esto es lo que se llamó la reconquista ¿por qué? porque estas invasiones inglesas lograron acentuarse y restituir el poder del virreino y luego el poder logró digamos despojarlos y digamos expulsarlos de lo que era el virreino esto fue en 1810 1806 al año siguiente 1807 hubo una segunda invasión inglesa por parte de la corona inglesa pero esta ya se llamó o se denominó la defensa ¿por qué? porque si bien hubo un intento de invasión fue repelido no alcanzaron a afincarse y centrarse en el poder aquí también nuevamente fue este acto patriótico de defensa fue ya organizado militarmente no solamente por las autoridades del virreinato sino por el pueblo como lo mencionábamos y luego hubo un intento de tercera invasión inglesa más adelante pero que no se llevó a cabo esta tercera invasión inglesa no se llevó a cabo ¿por qué? porque España ya le había solicitado en ese momento a Inglaterra ayuda para combatir contra Napoleón Bonaparte o sea contra Francia entonces en ese acuerdo que lleva en adelante España e Inglaterra llegan al acuerdo que Inglaterra no iba a invadir el virreinato porque aún se consideraba que éramos colonia de la corona española entonces en ese acuerdo se lleva adelante en ese acuerdo que lleva adelante España e Inglaterra contra la lucha contra Napoleón Inglaterra se obliga a cesar digamos a cesar las invasiones contra la colonia que éramos nosotros de la corona española fíjense entonces vamos a encontrar la primera y la segunda invasión con distintas características y una tercera que no se llevó a cabo por este acuerdo que mencioné ¿qué consecuencias van a tener estas invasiones inglesas? ¿cuáles van a ser las características importantes que vamos a destacar de estas invasiones inglesas? en primer punto que el pueblo reconoció o valoró que era capaz de defenderse sin necesidad de tener un gobierno que lo defienda recuérdense que hablábamos que el virreinato justamente el pueblo pedía que renuncie el virreinato entonces el mismo pueblo tomó esta decisión y se dio cuenta del poder que tenía en cuanto a su defensa de sus derechos primera cuestión segunda cuestión que previo al virrey Cisneros también se dio la huida o se dio digamos donde huyó el virrey que estaba previo a Cisneros que era el virrey Sobremonte y que justamente este accionar de un virrey de un gobernante dio al descrédito por parte del pueblo donde el pueblo ya no creía en esas autoridades justamente cuando había una invasión la misma autoridad que era autoridad española designada por la corona española huyó en ese sentido el pueblo se sintió desprotegido y es donde sacó este valor esta actitud de defenderse por sí mismo tercera cuestión que los mismos criollos o los mismos quienes habitaban en el virreinato en el río de la plata surgió en ellos la idea de liberarse del imperio español porque consideraban que si en la invasión inglesa podían ayudarlos porque acá hay que destacar también que cuando se daba esta invasión inglesa en el virreinato España estaba luchando contra contra Napoleón Bonaparte en su mismo territorio por eso tampoco podía enviar tropas entonces es así que el mismo pueblo del virreinato vio la necesidad de defenderse por sí solo porque por más que solicite ayuda a la corona a quien dependíamos no lo podían hacer es así que entonces surgió en estos criollos y a través de estas defensas que vimos de las invasiones inglesas que la idea de liberarse del imperio español y luego que también se formó como última cuestión central que se formó a través de estas defensas que se llevaron adelante de las invasiones inglesas los cuerpos militares que eran integrados por los criollos o por el pueblo ahí vamos a ver lo que se van a denominar los patricios que era el pueblo militar armado era un grupo de vecinos de habitantes del virreinato que ellos mismos se organizaron y se establecieron rangos categorías en base a constituir un poder militar o de defensa ante una futura invasión esto por consecuencia de que España no podía enviar ayuda fíjense que todas estas cuestiones tanto esto que hablamos de las de las invasiones de las antecedentes en el orden externo las revoluciones y los antecedentes en el orden interno que son las invasiones inglesas fueron todos los antecedentes que fueron dando pie a que se lleva adelante la revolución de mayo que es lo que vamos a hacer mención cuando hablamos de la revolución de mayo es que se va a crear el primer gobierno patrio es el primer gobierno que iba a estar ocupado por personas que vivían en el virreinato y no iba a ser impuesto o designado por la corona española en ese sentido fíjense que se va a dar lo que se va a nominar la revolución popular en Buenos Aires que la revolución popular es este pensamiento esta ideología del mismo pueblo de solicitar que la autoridad que era designada por la corona renuncie que Cisneros renuncie y que ellos mismos iban a elegir sus representantes con esto no se iba a dar no se iba a lograr en la semana de mayo la independencia porque aún íbamos estar dependiendo de la corona pero sí íbamos a lograr obtener el primer gobierno que iba a ser netamente digamos criollo netamente integrado por personas que vivían en el virreinato del río de la plata y no a alguien impuesto por la corona como era Cisneros bueno en ese sentido también esta revolución popular que se fue llevando adelante empezó cada vez a fracturar un poco más la sociedad que estaba en ese momento o sea se había un poco más la rivalidad entre quién entre los criollos o sea quienes habían nacido en el virreinato del río de la plata por un lado y por otro lado los españoles que habían venido en España que obviamente ocupaban los altos cargos políticos y acá en ese sentido a ver si les puedo compartir vamos a ver que vamos a encontrar distintas corrientes doctrinarias que fueron las que influyeron en ese sentido en este pensamiento o en esta revolución de mal seguramente muchas de estas corrientes ya la habrán visto o la van a ver ya sea en derecho político o en introducción al derecho a ver bueno ahí les estoy compartiendo a ver si se ve nomás fíjense que estas corrientes que son la mayoría bueno vamos a encontrar corrientes europeas y también propias del río de la plata que van a recepcionar mucho la misma idea en primer medida vamos a encontrar a Jean Jacques Rousseau que era un pensador francés que él hablaba de un contrato social y de este contrato social que él tiene un documento que él establece qué significaba esto para él como catalogado como contrato social que los seres humanos o los habitantes firman entre ellos firman entre ellos o acuerdan entre ellos implícitamente un contrato social que le da la facultad de entre ellos elegir a un representante o a un gobernante y que esa designación o esa elección de ese gobernante puede ser revocada cuando este gobernante lleva adelante actos que no son propios o que lleva una mal gobernanza en ese sentido lo que él dice es que siempre la soberanía el poder de decidir quién va a gobernar y quién no va a estar en manos del pueblo el pueblo es quien va a elegir y designar a su gobernan y también puede restituirlo o remor así también encontramos a Montesquieu Montesquieu donde habla en su obra que es el espíritu de las leyes él va a hablar de lo que es la división de poderes esto que mencionábamos hoy el principio republicano donde va a haber una división de poderes donde el poder ya no va a estar concentrado en la monarquía o en el absolutismo monárquico en una sola persona sino el poder va a estar dividido en distintos órganos en nuestro caso poder ejecutivo, legislativo y judicial donde cada órgano va a tener su facultad su función y entre sí se van a a controlar esto también es lo que se denomina check and balance o frenos y contrapesos ¿por qué? porque estos tres poderes de cierta forma se van a controlar entre ellos para que no haya un exceso en el ejercicio esto es lo que establece Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes donde va a establecer esto que hablamos de la división de poder donde el poder va a estar dividido y en el río de la plata vamos a encontrar lo que se va a nominar el liberalismo de mayo o este pensamiento o esta teoría liberal del pensamiento de mayo que nuevamente también va a venir a discutir esta monarquía que veníamos dimensionando Mariano Moreno lo que va a sostener es que los pueblos o el pueblo que había que había digamos jurado obediencia al rey Fernando VII recuérdense que Fernando VII estuvo cautivo estuvo preso por José Bonaparte al estar preso José Bonaparte estar cautivo este pueblo debía nuevamente el poder debía nuevamente retrotraerse al pueblo o sea que una vez que estaba que solamente habían firmado obediencia al monarca a este Fernando VII en caso de que él no esté más en el poder como estaba cautivo por la toma del poder de Napoleón el poder nuevamente volvía al pueblo entonces el pueblo debía designar nuevamente a quien decidía curar obediencia esto era lo que sostenía Mariano Moreno y Francisco Suárez que va a tomar de Rousseau lo que hablábamos hoy del contrato social que va a sostener que el poder lo va a otorgar Dios ¿a quién? a la comunidad al pueblo nuevamente similar a lo que decía Rousseau y que el pueblo va a ser quien va a transferir o va a elegir al príncipe en caso de que el príncipe no lo use de forma desmedida o que lleva adelante una mala gobernanza o que utilice el poder para su antojo es así que el pueblo puede disolver ese contrato o esa delegación que hizo para que el poder vuelva nuevamente al pueblo en sí lo que van a aunar entre todas estas teorías entre todas estas corrientes es que el poder va a estar en el pueblo y que si el pueblo decide elegir otro gobernante o jurar obediencia a otra autoridad estaban sus derechos más en consecuencia de que Fernando VII se encontraba en cautiva hasta acá vamos bien o vamos muy rápido perfecto bueno igual después les voy a mandar también unos videos para que les queden en el grupo que son bastantes didácticos pues son digamos recreaciones históricas bueno ahora si vamos a entrar en la semana de mayo que pasó luego de que se conoció que se cayó la autoridad española en España porque había sido había estado en cautiverio Fernando VII y acá vamos a ver que se va a llamar semana de mayo porque vamos a tener que ir determinando día por día que pasó fíjense esta semana de mayo se va a llamar así porque va a significar la caída de la junta o sea quien había designado al rey Cisneros y cayó toda autoridad en España de la autoridad en España y por ende se va a considerar que cayó la autoridad de aquellas autoridades que estaban en el rey de la plata como será la designación de Cisneros fíjense que acá es donde se va a entender que el pueblo del río de la plata del reinato del río de la plata va a comprender o va a tener el pensamiento de que es el momento oportuno de asumir el poder soberano o sea ahí vamos a ver nuevamente las corrientes que estuvimos viendo donde el poder va a estar en el pueblo al caer el poder el poder real nuevamente el pueblo va a ser quien va a intentar decidir quien va a ser su goberna fíjense que así el mismo pueblo va a ser quien va a denunciar al de raíz Cisneros para que renuncie porque ya una vez disuelta la junta española su calidad de gobernante aquí en el virreinato para el pueblo quedaba sin efecto o sea que no tenían el pueblo no lo legitimaba como gobernante no lo reconocía porque había caído la corona española fue así que los mismos el mismo pueblo el mismo el mismo sector criollo fue que empezó a plantear esas exigencias al virrey de que renuncie como virrey y acá vamos a ir viendo día por día esta semana de mayo donde vamos a ir viendo qué acontecimientos fueron pasados primero se dio bueno esta noticia que habíamos mencionado previamente de la caída de la junta del gobierno de la corona española en manos del poder de Napoleón esta noticia había recalado en el puerto de Buenos Aires en el puerto de Montevideo perdón el 13 de mayo entonces el 18 de mayo luego de 5 días el virrey comunicó esta situación de estas caídas en manos de los franceses al pueblo ahí es donde el mismo pueblo el virrey nato se enteran que a quienes ellos habían jurado obediencia que eran monarcas y a quienes dependían se encontraban en cautiverio esta noticia llegó a bordo de una fragata inglesa obviamente de que estaba en cautiverio Fernando VII y que había llegado al puerto de Montevideo recuerden que todavía Montevideo en ese momento pertenecía a todo el reinato del río de la prática esto es como 18 de mayo donde se da a conocer esta noticia como primer día luego el 19 de mayo el día siguiente Cornelio Saavedra quien era el jefe de los patricios el jefe de los patricios recuerden era este cuerpo militar o esta milicia que era formada por el mismo pueblo eran quienes defendieron de las invasiones inglesas que mencionábamos hoy donde el mismo pueblo llevó adelante la defensa Saavedra era el jefe de ellos de estos patricios y por un lado él y por otro lado el secretario del consulado el consulado era el organismo que se encargaba del comercio quien decía bueno vamos a comerciar con España vamos a llevar tanta mercadería o tanta mercadería manufacturada ingresa al virreinato cuál va a ser el impuesto cuál no bueno estas dos autoridades por un lado Cornelio Saavedra que era el jefe del cuerpo militar que estaba en ese momento y el secretario del consulado que era Manuel Belgrano y que se aún menciona que es el consulado la institución del virreinato que controlaba el comercio era un tribunal comercial controlaba el comercio entre el virreinato y las distintas las distintas coronas entonces Saavedra como jefe de los patricios y Manuel Belgrano como secretario del consulado empiezan entre ellos a hacer las gestiones a hacer los digamos los movimientos para organizar y pedir un cabildo abierto ¿qué significa el cabildo abierto? ¿qué les parece? ¿saben lo que es el cabildo abierto? ¿no? ¿no? ¿qué pueden opinar? ¿eh? ¿qué pueden opinar? ¿qué son libres de opinar? claro cabildo abierto es que se les solicite que el pueblo pueda decidir y elegir y que el mismo pueblo pueda elegir su autoridad por eso cabildo recuerden que era de cierta forma lo que hoy en día podía ser como una municipalidad era el órgano político que existía en ese momento y donde se representaban a los vecinos justamente ellos pedían un cabildo abierto ¿para qué? para que vengan los vecinos entre todos y puedan decidir quién va a ser su representante su gobernante porque pedían justamente removerlo a Cisneros entonces Saavedra y Belgrano empiezan a hacer estas gestiones para que Cisneros renuncie y llamen convoca un cabildo abierto y designen el mismo pueblo quién va a ser su gobernante fíjense este cabildo abierto la función que iba a tener es determinar si Cisneros debía seguir siendo virrey o no y si no tendría que ser más virrey que se convoque para designar los nuevos gobernantes bueno y así vamos a entrarnos en el 20 de mayo como decíamos anteriormente Saavedra y Belgrano entre ellos dos llevaron adelante esta propuesta y van a presentar una solicitud a Cisneros ¿cuál va a ser la solicitud? obviamente que renuncie al cargo de virrey fíjense le van a preguntar Cisneros a esta petición que le llega a Cisneros él mismo le va a preguntar si podía sostenerlo en el mando con el poder militar recuerden que en ese momento tenía mucha relevancia el poder de los patricios el poder militar que había repelido las invasiones inglesas es así que Cisneros para mantenerse en el poder le solicita que los defiendan en el poder que él aún estaba haciendo ese cargo pese a cuando Cisneros estaba en cautiverio y le pregunta a Saavedra si estaba dispuesto a sostenerlo en el mando Saavedra obviamente va a quedar en silencio y le va a contestar al virrey o sea a Cisneros que no lo va a seguir no lo va a sostener en el cargo y que no quería seguir la misma suerte que estaba viviendo en España de que estaba en cautiverio el rey Fernando Cisneros ellos necesitaban decidir y elegir por sí mismos sus representantes y que no querían seguir digamos de cierta forma la misma consecuencia que se estaba dando en España que la autoría española estaba de cierta forma presa o estaba en cautiverio fíjense que no quería seguir la misma suerte de España ni quería ser dominado por Francia y que han decidido el mismo pueblo reasumir sus derechos y conservar por sí mismos o sea poder elegir ellos sus representantes es por eso que el mismo Saavedra le va a decir que no cuente con las fuerzas de los patricios para mantenerlo a Cisneros en el cargo obviamente Cisneros ante esa petición que le hicieron Saavedra y Elgrano Cisneros no va a dar una respuesta definitiva si va a renunciar al cargo o no y ahí es donde va a empezar a idear lo que se va a denominar un plan contrarrevolucionario ¿en qué va a consistir este plan contrarrevolucionario de Cisneros? es decir bueno vamos a darle al pueblo que elija su propio gobernante pero él iba a querer seguir estando en el poder en este lo que se va a llamar el primer gobierno patrio se va a adentrar dentro de uno como uno de los gobernantes ahora vamos a ver cuál fue el plan revolucionario bueno al día siguiente 21 de mayo ante esta situación de que Cisneros aún no había dado una respuesta concreta de si va a renunciar o no el cabildo o sea donde se reunían los representantes de los vecinos los representantes en ese momento del virrey nato resuelve enviar nuevamente un oficio al virrey Cisneros ¿para qué? para solicitarle la renuncia ¿por qué? porque en ese momento 21 de mayo ya existía lo que se denominaba la agitación popular el mismo pueblo se situó en la plaza de mayo se situó en las calles para pedir y exigir la renuncia de Cisneros fíjense entonces por esa cuestión el cabildo se vio obligado a enviar este oficio al virrey solicitando una respuesta por parte del virrey si iba a renunciar o no fíjense que los vecinos solicitaban este cabildo abierto solicitaban designar ellos mismos sus representantes obviamente Cisneros no tuvo capatoria porque tenía de cierta forma todo el pueblo en su contra todo el pueblo que quería elegir sus representantes es así que Cisneros va a acceder a esta petición y ahí es donde va a comenzar a organizar la asamblea que es la asamblea donde va a empezar a invitar a todos los vecinos a los representantes o a los vecinos más importantes para llevar adelante la elección de qué forma de gobierno porque recuerden que estábamos en un virreinato ese momento era una sola persona encargada de lo que era el virreinato y ahora a ver dentro de esta invitación de esta asamblea los vecinos qué forma de gobierno cuántos representantes querían elegir y demás es así que van a enviar las invitaciones a los vecinos más importantes y van a ser 450 invitaciones y ahora vamos a ver que concurrieron al cabildo menos de la mitad 200 y pico 224 251 al día siguiente el 22 de mayo es donde luego de haberse invitado a todos los 250 vecinos para que decidan cuál va a ser la forma de gobierno cuántos representantes van a haber y demás concurren 251 vecinos que van a participar en esta asamblea o en esta elección qué va a decidir esta asamblea sobre la continuidad si debe continuar el virrey en el cargo o no y si no continúa el virrey en el cargo bueno quién va a quedar en el cargo de gobernante del virrey nato ahí vamos a ver que de estos 251 vecinos vecinos que participaron 224 votaron y por mayoría terminaron adoptando que se debía imponer la remoción del virrey o sea que debía sacarlo del cargo a cisneros acá vamos a ver lo más importante de este debate que se llevó el 22 de mayo fue las distintas posturas por un lado quien defendían eran los españoles que defendían que cisneros debía seguir en el cargo y por otro lado los representantes de los criollos que sostenían ahí es donde lo vamos a encontrar a Cornelio Saavedra como representante de los patricios que sostenían que había que removerlo en el cargo y que el mismo pueblo debía elegir su nuevo representante fíjense acá vamos a encontrar las dos posturas por un lado por un lado los españoles que defendían la continuidad de cisneros en el cargo y le quitaron los derechos a Buenos Aires para decidir por todo el Virreinato ¿qué decían los españoles? que Buenos Aires no podía decidir por todo el Virreinato porque Buenos Aires tenía la autoridad solamente dentro de su territorio ¿cuál fue uno de los argumentos de estos españoles? decían que mientras hubiera un español en las tierras este tenía derecho a gobernar a los nativos este era por ejemplo el representante de los españoles Manuel Villalos del lado de los criollos del lado de quienes solicitaban que se remueva dinero y que se designe un nuevo gobierno elegido por el pueblo o del lado que se denominó patriota fíjense que iban a estar expresados por Juan José Castelli y Juan José Paso que eran los vocales ¿qué va a decir Castelli? Castelli va a decir que basado en el pacto de obediencia o sea que el pueblo había establecido un pacto de obediencia al monarca español o sea Fernando VII que estaba en cautiverio y ese poder no es incondicionado o ilimitado o sea que no es para siempre esa obediencia que juraron sino que se encontraba condicionado a que ese gobierno no caiga en tiranía lo que mencionábamos anteriormente que sea un buen gobierno un buen un buen gobernante o por acefalía acefalía o cautiverio o sea en caso de que ya no esté más en el gobierno el poder español el gobernante español en este caso Fernando VII porque se encontraba en cautiverio caía ese pacto de obediencia que había llevado adelante el pueblo hacia él entonces en ese caso el rey perdía el poder sobre el pueblo esto es lo que decía Castelli y Villota también por parte de los patriotas lo que va a rebatir va a ser que la cuestión bueno Villota lo que va a establecer recuerden que Villota estaba por parte de los españoles era quien sostenía que por el solo hecho de que haya un español tenía el derecho a gobernar Villota va a contraatacar a lo que dice Castelli y que es lo que va a decir va a cuestionar como decíamos hoy la competencia del Cabildo de Buenos Aires para decidir por todo el Virreinato del Río de la Plata y va a decidir que se convoque o va a proponer que se convoque a los representantes de todas las provincias del Virreinato no solamente que el Cabildo de Buenos Aires decida por todo sino que vengan los demás Virreinatos que están por ejemplo en Montivir y en otros lugares de todo el territorio Virreinato esto ¿para qué lo solicitó? ¿para qué lo propuso Villota? obviamente para demorar aún más esta situación de imagínense si tenían que convocar a todos los representantes de las demás provincias del Virreinato esto iba a provocar que se dilate mucho más en el tiempo la decisión de llevar adelante un nuevo gobierno así es que Villota lo que sostiene es que estén los representantes de todas las comunidades de todos los Cabildos que recién ahí ellos cuando estén todos congregados decían cuál va a ser los destinos del Virreinato del Río Lápez obviamente esto era un intento de seguirlo manteniendo en el cargo a Cisneros Juan José Paso que va a ser uno de los de los representantes del lado patrioto de quienes solicitaban que se lo remueva a Cisneros va a decir que acepta que Buenos Aires el Cabildo no va a tener competencia para todo el Virreinato él dice que Buenos Aires el Cabildo se vio obligado a tomar estas decisiones por todo el Virreinato porque fue justamente donde se llevó adelante las invasiones inglesas y quien tuvo de cierta forma esta actitud de soberanía de poder de poder adoptar estos principios que habíamos visto en las invasiones inglesas donde el mismo pueblo se encontró en la necesidad de defenderse y vio que su soberanía era propia del mismo pueblo donde ellos mismos habían defendido ante la situación de que se vieron digamos se vieron evadidos por lo que era la corona española porque estaban en conflicto con la corona inglesa en ese sentido paso a lo que dice es que fue una situación de emergencia fue una situación de necesidad que esta revolución se lleve adelante por el cabello de buenos aires y que tenga efectos o implicancias en todo el mundo justamente porque fue donde se llevó adelante las invasiones inglesas luego Saavedra recuerden Saavedra era el jefe de los patricios el jefe del militar de aquellos que habían defendido estas invasiones inglesas y lo que va a decir Saavedra es que como consecuencia de lo que había lo que se estaba dando se estaba suscitando en España de que el rey Fernando VII estaba en cautiverio y que no estaba en plena vigencia la autoridad real española sino que estaba siendo tomada por los franceses va a destacar lo que mencionábamos anteriormente el principio de soberanía popular es el pueblo quien otorga la autoridad o mando en ese sentido si estaba en cautiverio el rey a quien se le había otorgado el poder el poder vuelve nuevamente al pueblo entonces esta postura de Saavedra de que era necesario que el mismo pueblo desiga y elija sus representantes fue lo que permitió aquellos que estaban aún indecisos de estos vecinos para que se adopten la postura de la remoción de Sigmundi ¿por qué? porque el voto de Saavedra fue muy importante porque Saavedra como decíamos era el jefe del poder militar de los patricios en ese momento y eran quienes tenían mucho mucha presencia mucho poder en ese momento por consecuencia de las invasiones ingresas que eran quienes representaron en ese momento al virreinato el río de la plata frente a una invasión de otra Colombia bueno es así que luego de estas consecuencias de estas perdón se va a decidir por mayoría de estos vecinos que debe removerse a Cisneros y debe llamarse un cabildo abierto para designar quienes van a ser los representantes del virrey bueno al día siguiente el 23 de mayo ya decidió la amplia mayoría que el virrey debía cesar en su mando o sea Cisneros debía dejar el cargo del virrey y el cabildo iba a encargarse del mando o sea de elegir quién iban a ser los representantes o cómo se iba a conformar estos representantes una vez renunciados a Cisneros fíjense el cabildo ha de encargarse del mando mientras se congreguen los diputados de la provincia hasta que vengan los representantes del interior para elegir qué forma de gobierno iban a elegir y ahí es donde va a empezar el plan contra revolucionario que habíamos dicho de Cisneros ¿por qué? ¿qué va a decir Cisneros? Cisneros lo que dice que el día anterior por amplia mayoría lo que se votó fue él debía dejar en el debía cesar en el mando y el cabildo iba a asumir interinamente el poder o sea que él no decía para él para lo que establecía Cisneros no decía que él podía no podía integrar luego el gobierno sino que debía cesar en el cargo del virrey para elegir nuevo gobierno por eso es que dice que no había facultado al cabildo a elegir una junta o a convocar a las promesas por eso él va a sostenerse y vamos a ver que él en una primera forma de gobierno él va a pronunciarse como gobernante y luego el pueblo nuevamente va a aclamar que renuncie es así que él va a decir que era nula estas facultades del cabildo y va a intentar incluirlo dentro de los miembros de la junta o sea lo que antes era un virrey nato donde estaba en la cabeza de una sola persona que ahora iba a estar desplazado por esa forma de gobierno y se iba a designar una junta un gobierno provisorio Cisneros lo que va a hacer es tratar de meterse como representante fíjense al anochecer del 23 de mayo lo que se va a publicar es un bando en ese momento era la forma de notificar quién iban a ser los gobernantes era donde se publicaba el nombre de las autoridades y Cisneros iba a estar dentro de estos gobernantes o sea de estos nueve gobernantes Cisneros iba a estar como gobernante no iba a ser el único pero iba a estar dentro de esos nueve gobernantes esto que iba a provocar nuevamente que el pueblo se levante en armas se levante aclamando la renuncia de Cisneros es así que el día 24 de mayo cuando se da a conocer la formación de esa junta que tenía esta junta del reglamento lo pueden ver en el módulo y creo que hay un video también que lo subieron en el aula que es sobre los preguntas parciales donde analizamos el reglamento fíjense en ese reglamento de tres artículos ahí va a hablar cuál va a ser la facultad de la junta quiénes van a ser integrantes y dentro de esos integrantes iba a estar Cisneros esta junta del 24 donde iba a estar integrada por Cisneros obviamente va a sorprender al pueblo a los porteños porque nuevamente iba a estar dentro de esos cinco miembros Cisneros como un presidente o sea iba a seguir en el cargo ya no como hoy rey que delante de la junta eso es lo que va a dar esta comunicación en el pueblo que los militares y el pueblo de los los representantes de los patricios se presenten y nuevamente establezcan que no van a acatar las órdenes de Cisneros y van a solicitar nuevamente que Cisneros renuncie a todo cargo ya no como hoy rey que había renunciado y tampoco como integrante de la junta es que le van a solicitar que renuncie públicamente es así que el 25 de mayo se va a dar a través de esta exigencia que le solicitan a Cisneros que renuncie a todo cargo de la autoridad es que el cabildo se va a reunir nuevamente para considerar la renuncia que no fue aceptado nuevamente por Cisneros recuerden que como dijimos al principio rehace en ese sentido y quería mantenerse en el poder y la multitud o sea el pueblo va a exigir el 25 de mayo el pueblo del Virreinato de la Plata se va a convocar y se va a congregar en la plaza en la plaza del 25 de mayo y va a solicitar la renuncia de Cisneros nuevamente es así que a través y en consecuencia del clamor social de esta expresión de no solo del pueblo sino del poder militar que eran los patricios Cisneros se va a ver obligado a renunciar al cargo de la Junta anteriormente renunció al cargo de la Junta y ahora al cargo de la Junta se iba a designar una nueva de la Junta integrada por habitantes del Virreinato y que no eran designados ni españoles que habían sido designados por la corona fíjense que acá como les mencioné el cabildo nuevamente cuando renunció Cisneros decidió solicitar la renuncia a Cisneros y este accedió en realidad no le quedaba otra alternativa porque no tenía pueblo ni siquiera político por el pueblo ni tampoco militar porque las mismas fuerzas militares eran quienes le habían solicitado que renuncie y es así que ya el 25 de mayo se va a convocar una nueva Junta el mismo cabildo y va a nombrar el nuevo gobierno esta nueva Junta se va a nombrar la Junta Grande va a estar organizada por o formada por nueve miembros nueve integrantes ¿Quién va a ser el presidente? Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra recuérdense que era el presidente de los patricios el perdón el jefe de los patricios quien organizaba a este pueblo a esta organización militar integrada por el pueblo y así el mismo pueblo o sea el mismo representante la representación del pueblo aquellos vecinos que habían llevado adelante en el cabildo abierto van a elegir la primera Junta de Gobierno ¿Cómo va a estar conformada esta Junta de Gobierno? acá en el cuadrito se los puse fíjense que esta Junta de Gobierno va a ser el primer gobierno patrio o sea el primer gobierno que no va a tener un representante de la Corona Española sino van a ser todos integrantes que vivían y eran nativos del Virrey Napdorio fíjense que acá va a estar este primer gobierno patrio va a estar integrado por nueve integrantes y aún así pese a que sea un gobierno patrio que ya no esté en representación o no haya ningún designado de estas autoridades por la Corona Española aún así ellos juraron obediencia al rey Fernando VII que se encontraba cautivo por Napoleón recuerda o sea ¿qué significa esto? que vamos a crear el gobierno patrio organizado aquí en el veterinato del río de la Plata iba a estar integrado por aquellos habitantes del río de la Plata el veterinato del río de la Plata pero aún seguíamos jurando obediencia o sea no se logró la independencia la independencia la vamos a lograr luego recién en 1816 pero aquí se logró un gran paso que fue la creación del primer gobierno patrio ya no depender de una autoridad como era el rey Cisneros de una autoridad española sino una autoridad local ¿cómo iba a estar integrado este gobierno el primer gobierno patrio? acá lo tenemos en el cuadrito iba a estar con el exadera que era el presidente militar que era el presidente de los patricios el jefe de los patricios Juan José Paso que era el secretario de abogado recuerden que fíjense que estos eran aquellos vecinos que habían sido vocales en este cabildo abierto quienes pusieron las posturas sobre la postura patriótica para pedir la renuncia de Cisneros Mariano Moreno también era secretario doctor en Derecho y Teología Domingo Mateu era vocal fíjense que y el resto van a ser dos secretarios y el resto van a ser vocales también en el módulo pueden encontrar el reglamento el reglamento van a encontrar el reglamento 24 y el reglamento 25 y ahí van a ver cuáles van a ser las funciones que van a tener cada integrante de la junta bueno va a estar integrado por Domingo Mateu Juan Larrea que va a ser vocal Juan José Casteri también vocal Manuel Belgrano vocal Manuel Dascuena vocal y Manuel Alberti vocal lo importante esto es que ustedes vayan viendo que aquí es donde se forma se empieza a dar en los primeros pasos para la separación y para llevar adelante la ansiada independencia del poder real español como primera medida dándose el primer gobierno patrio separado o escindido de lo que es la autoridad real española ¿qué funciones van a tener y dónde se van a ubicar este primer gobierno patrio? fíjense que este gobierno patrio se va a ubicar lo que se llama el denominado se llama el fuerte es donde hoy está la casa rosada y de ahí tomaban las distintas decisiones políticas para todo el virreinano ¿cuál fue la primera decisión política? fue comunicar al resto del virreinato la lleve a su poder a través de una círcula la círcula era la forma de comunicar una notificación que se enviaba a todo el territorio y se dio el 27 de mayo en ese momento se comunicó a todo el virreinato que la autoridad o la autoridad del virreinato era esta junta grande ya no estaban más sin eros ni tampoco sin eros integraba la junta sino era esta junta de gobierno esta junta grande que era un gobierno patrio integrado por estos patriotas que mencionamos recién y de allí desde ese lugar se ocuparon de la economía de la concesión de la igualdad de derechos también para los indios recuérdense existía una gran diferencia entre aquellos españoles que venían y vivían en el virreinato y aquellos que eran nativos o que nacían por parte de los que eran considerados invigentes ¿cuáles fueron algunas de las obras que llevó adelante esta primera junta? por ejemplo fundó lo que se llamó la Gaceta que era el periódico que estaba en Buenos Aires el primer periódico a través de este periódico era importante porque se comunicaban cuáles eran las funciones de gobierno que tenía la primera junta las políticas públicas que llevaba adelante y demás se creó la biblioteca pública se fomentó la educación primaria en todo el virreinato se reorganizó el ejército militar se profesionalizó lo que denominábamos anteriormente los patricios creó la primera escuadrilla naval que no existía en ese momento una flota de barcos del propio virreinato y habilitó nuevos puertos para el comercio con el exterior con el exterior todas estas funciones fueron las que llevaron adelante entonces este virreinato esta primera junta del gobierno iba a ser el gobierno patro bueno aquí vimos un poco lo que son los antecedentes de la semana de mayo y fuimos viendo qué fue pasando día tras día en la semana de mayo hasta lograr el 25 de mayo el cabildo abierto y que el pueblo elija a sus representantes que iban a ser estas nueve integrantes de la primera junta grande la primera junta de gobierno primer gobierno ahí nos quedaría un poco ver los principios entonces vamos a dejarla para la clase que viene las corrientes doctrinarias cuáles fueron las ideologías que se tomaron y vamos a tratar de mirar la unidad 6 de la clase alguna duda que le haya quedado sobre esto que haya ido muy rápido que quieran preguntarme que no le haya quedado muy claro para mí todo viene hasta ahora está claro la verdad que había mirado algunos videos del aula virtual y también con eso me ayudaba a entender mejor el tema pero viene hasta ahora bueno perfecto pero bueno igual yo ahora terminamos de grabar esta clase se lo subo al aula y recuerden también le voy a subir una bibliografía le voy a subir un poco estos powerpoint y algunos videos que le van a también ayudar para para el estudio buenísimo bueno nos vemos la clase que viene recuerden leer un poco vamos a ver el punto que sigue estamos fíjense en la unidad 6 punto 1 esa unidad 6.1 la vimos toda recién donde vimos la revolución de mayo sus antecedentes antecedentes acontecimientos externos e internos recuerden las revoluciones externas internas las invasiones inglesas vimos lo que son bueno la semana de mayo en donde vimos día tras día que fue sucediendo hasta el cabildo abierto y la creación del primer gobierno patria la primera junta la clase que viene vamos a tratar de ver todo lo que es el punto 2 de la unidad 6 y el punto 3 vamos a ver todos los principios políticos que se tomaron ahí vamos a ver nuevamente estas revoluciones inglesas y francesas que vimos estos principios de soberanía de república de periodicidad en las funciones todos estos principios que fuimos mencionando y vamos a ver lo que es la consolidación de la revolución cuando se lleva adelante la notificación del 27 de mayo a todo el renato que ahora quien va a ser el gobierno va a ser la primera junta vamos a ver también un poco el pensamiento de Mariano Moreno respecto a esta primera junta y a la como estaba conforme así que bueno bueno nos dejo por acá y la clase que viene nos vemos de vuelta vale profe hasta luego bueno chao chao nos vemos